Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Miércoles 24 de abril, episodio número 338, toca leyenda, titulada, El Maestro, bromista, sintonía y comenzamos. Buenos días, Ecuador de la semana, guitarra que suena, leyenda que llega, la de hoy, titulada, El Maestro, bromista, y dice así. Había una vez, en un pueblo, un anciano que había vivido desde bien joven en un bosque cercano, tratando de no estar cerca de la civilización. Solamente aparecía por el pueblo alguna vez por semana para intercambiar algunos de sus productos por ropas u otros alimentos. El hombre era realmente extravagante y parco en palabras. Un día, varios de los hombres considerados más sabios en el pueblo le propusieron decir unas sabias palabras para ellos. El maestro del bosque se negó, pero, ante la insistencia de aquellos hombres, pudo intuir que en realidad no tenían interés en su conocimiento verdaderamente, y sólo querían tener un acto más e incluso poner a prueba su sabiduría, por lo que decidió aceptar y darles una lección. A la semana siguiente fue anunciada su presencia y los asistentes estaban expectantes. El maestro empezó diciendo, Entiendo que como hombres sabios que son, ya saben de qué les voy a hablar, ¿verdad? Los sabios se miraron extrañados y dijeron que no. Entonces el anciano les dijo, Pues entonces me marcho. Si son tan ignorantes que no saben ni de qué les voy a hablar, no merece la pena explicarles nada. Aquellos sabios se quedaron desconcertados, no entendían nada, y si realmente era un hombre sabio de verdad, se preguntaron. Así que decidieron volver a invitarle para comprobar realmente hasta dónde llegaba su sabiduría. El hombre aceptó, y nuevamente comenzó diciendo, Entiendo que como hombres sabios que son, ya saben de qué les voy a hablar, ¿verdad? Todos respondieron a Coro, ¡Sí! Me alegro que así sea, pues como todos lo saben, no tengo nada más que explicarles. ¡Buenas noches! Y se marchó. En ese momento los sabios se sintieron burlados y decidieron invitarle de nuevo, para esta vez devolverle la jugada. El maestro volvió a aparecer agradeciendo la invitación. Pidió silencio y mucha atención, pues ya era la tercera vez que les visitaba. Entonces, al igual que las veces anteriores, preguntó, Entiendo que como hombres sabios que son, ya saben de qué les voy a hablar, ¿verdad? A lo que los hombres sabios, ya preparados para no dejarse atrapar por el extravagante hombre del bosque, habían preparado una respuesta para ponerle en un aprieto y que definitivamente hablase para conocer si realmente era un sabio. Y le respondieron, Algunos lo sabemos, otros no. Entonces, el maestro del bosque les dijo, Perfecto, en ese caso, los que saben, transmitan ese conocimiento a los que no saben. Y se marchó de nuevo a su casa, dejando boqueabiertos e indignados aquellos hombres sabios. Bueno, pues hasta aquí la historia de hoy, la leyenda de hoy, el cuento de hoy, para que, bueno, ya sabes, le des vueltas y saques tus propias conclusiones e interpretaciones. En mi página web, alvaroroa.es, puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por estar al otro lado, escuchando, compartiendo, valorando, suscribiéndote. Cualquier acción que hagas a favor de energía positiva es muy de agradecer. El libro, ni un minuto más, lo tienes en las notas del programa a un solo clic. Nos encontramos mañana jueves, será con una biografía. A partir de las 7 de la mañana si lo haces en cualquier dispositivo móvil, digital, 8 y cuarto, si es a través de Radio Vallecas, y como siempre, ya sabes, disfruta, se amable con los demás y sonríe. ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles!